¿Qué es el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago? Mi nombre es Daniel Perea, yo soy paleontólogo de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay, y gracias a la invitación de los colegas del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, en particular el doctor David Rubilar, viene a dar una charla acerca del tema que tiene que ver con vertebrados mesozoicos de Uruguay, es decir, vertebrados como dinosaurios y otros vertebrados que habitaron el territorio de lo que hoy es Uruguay en la era mesozoica. Entonces hice un resumen de las diferentes rocas que contienen restos de estos vertebrados, que estos restos son huesos, son dientes, son escamas, son cráneos y mandíbulas, son huellas. Las primeras huellas encontradas de dinosaurios de Uruguay corresponden a esta charla que acabo de dar. Y bueno, intercambiando estas ideas con colegas que en Chile están trabajando en el mismo momento, en el mismo momento de la Tierra tan interesante que es la era mesozoica, pudimos enriquecernos mucho con esta charla y avanzar en algunos resultados que humildemente se pudo llegar a conocer en Uruguay y también obtener la información de los grandes e importantes resultados que se están obteniendo de esta era aquí en Chile, como es el caso del último hallazgo de Chile-Sauro. Bueno, estas investigaciones comenzaron a comienzos de este siglo, a comienzos del siglo XXI y siguen hasta el momento. Por suerte se están apoyando diferentes proyectos de investigación, algunos nacionales y otros internacionales, para poder lograr mayor información en los diferentes puntos donde se encuentran fósiles de vertebrados en el mesozoico de Uruguay. Bueno, entonces ahí lo que tenemos son, las probables presas de los terópodos que hablábamos, en el caso de tener que recurrir al medio acuático para alimentarse en un ambiente desértico donde es dable pensar que en ciertos momentos, por lo menos en los ambientes terrestres, escaseaba mucho la comida. Entonces en el ambiente acuático siempre obviamente que iba a ser más abundante la comida que en un ambiente terrestre, por lo menos en ciertos momentos. Entonces los probables presas, los peces pulmonados, los peces ganoides con escamas muy duras, tortugas con una coraza dura, tiburones quizás no tan probable, pero podría haber sido, y la propia tacuarenboia con una caparazón muy dura, podría haber sido una eventual presa. Bueno, ahí tenemos los peces ganoides, el pez de Walter que les había mostrado, es un representante típico de la formación tacuarenboide, es el primer fósil que se halló. Y acá escamas de esos peces ganoides, diferentes tipos de escamas, algunas muy grandes, algunas de unos 4 centímetros, más o menos en estas dimensiones, de longitud y de ancho. O sea que estamos hablando de peces ganoides de un par de metros, por lo menos, animales grandes. Dientes aislados de peces ganoides también, semionotiformes, peces trituradores, son muy comunes de allá. Como les decía, este tipo de fosilización, se da pero no es la más frecuente, se da esporádicamente. El tema de impresión de la parte externa del animal y a veces asociada a esa impresión, a alguna escama, otras veces no. En este caso no hay escamas asociadas, está solo la impresión. Y lo que hay es algún fragmentito ahí de escama muy rota, pero no están las escamas originales bien conservadas. Bueno, lo que hablamos de los dinosaurios, que se pudo llegar a, por lo menos, a vislumbrar que podía ser una familia vinculada, es la de los ceratosauridos. ¿Por qué? Porque los ceratosauridos tienen los dientes anteriores estriados. Desaparecieron dientes anteriores de heterópodos con estrías, y entonces se asignaron, por lo menos tentativamente, a este grupo de heterópodos. Son relativamente pequeños esos dientes, o sea que no sería mucho más grande de lo que representa ahí la reconstrucción, el animal que los poseía. Y ahí las localidades, esto sería más o menos el punto neurálgico de los sitios fosilíferos de la formación Tacuarembó. Esta la ciudad de Tacuarembó, la capital del departamento más grande de Uruguay, que es Tacuarembó, en superficie. Y muy cerca de la capital, unos 20 kilómetros al sur, está Sauce Batoví, que es la localidad que contiene los Boneveds y otros tipos de modos tafonómicos que yo les monté, pero sobre todo los Boneveds, asociados al Cerro Batoví. El Valle Edén, que también contiene otros tipos tafonómicos, pero también contiene fósiles, como el Meridiosaurus valis paradisi. De ahí va a ir el Valis paradisi, por Valle Edén. Puse ahí el retrato de Gardel, porque hay una hipótesis histórica, pero esto es una acotación al margen, de que Gardel puede haber nacido ahí. Hay algunos historiadores que defienden esa hipótesis. Y después tenemos al norte, ya al noreste de Tacuarembó, una localidad que se llama Cuchilla de la Hombuca, ahora la vamos a ver con más detalle, que es la que contiene los signos fósiles, en particular las huellas de dinosaurios, que es lo último que se ha hallado, así más importante, desde el punto de vista paleontológico de vertebrados en la unidad. O más llamativo, por lo menos. Bueno, en Sausse de Batoví tenemos un conjunto de aveniscas que representan bien al miembro de Batoví, que es de un color más bien claro, son rosadas, blanquecinas, amarillentas, estas aveniscas. Y en donde aparecen los Boneved, aquí no están, hay que verlo en detalle, como vimos en otras fotos, y bueno, estaría representando el holoestratotipo de una cenozona, que estamos definiendo para esta unidad, que lleva el nombre del tiburón ese que tiene representación intercontinental, que es privado de Salamburgui, que también abarca África. Y bueno, en Cuchilla de la Hombuca, en la otra localidad, que es un grado más al norte de la ciudad, es donde se encuentran las primeras pisadas fósiles de vertebrados en Uruguay, que son huellas de dinosaurios, interpretadas como huellas de terópodos. Este fue el primer tren de pisadas, es el mismo día que se encontró ese tren de pisadas de terópodos. Ahí tenemos luego de haberlas trabajado, de haberlas vaciado esas huellas, porque se rellenan con sedimento actual y con mezclas de sedimentos que sale la roja y suelo, y le crecen vegetales adentro. Esa es una huella preparada, luego se moldearon esas huellas. Y ahí tenemos el proceso de trabajo sobre esas huellas para hacer un moldeo que se hizo de esas huellas, unas réplicas, y vaciarlas totalmente, ese tren de pisadas. Y luego, haciendo estos trabajos muy cerca de ahí, a escasos metros, aparecieron otras huellas a más grandes. Y es otro tren de pisadas. Esto es una huella aislada. Estas huellas, las primeras que se hallaron, tienen alrededor de 40 o 50 centímetros de diámetro. Pero estas tienen un metro, algunas más de un metro. Entre 90 centímetros y un poco más de un metro de diámetro. Y ahí las tenemos. Estas no se han trabajado todavía, porque el problema que estamos viendo es que si se trabajan las huellas, comienza a deteriorarse más. Y no ha habido todavía una medida de protección, de techado, para evitar que la erosión permanentemente las esté modificando. Lo único que se pudo hacer fue una especie de vallado ahí con alambre para evitar que pase el ganado y que pasen algunos vehículos también, que pasa ahí la gente mismo. Y es un tren de unas cuantas pisadas, también igual que el otro. Pero, claro, estas son de bastante mayor tamaño que las otras. Las otras están muy cerca, están para ahí, para el costado, en otra dirección. Y ahí tenemos el esquema, en la publicación, de ese primer tren de pisadas que se halló, con la fotografía acompañante, y el segundo tren de pisadas a escala. Este vasofero tendría el tamaño de un elefante, este heterópodo sería relativamente pequeño, perdón, saurópodo, relativamente pequeño, y este, bastante más grande, tres o cuatro elefantes, probablemente, en su tamaño, hacía a ojo de buen cubero. Este estaba un poquito más arriba, desde el punto de vista de la vertical, estatigráfica, un poquitito más arriba. Realmente este pasó bastante después, o un poco después, por lo menos que este, en el tiempo. Aparte de estos dos trenes de pisadas, de esas dos pistas, se hallaron huellas aisladas, de otros tipos de dinosaurios. Esta pequeña huella, se interpreta como un terópodo, pequeño, el tamaño de un pollo, más o menos, un poquito más grande. Ahí está el dibujo. Y esta otra, con tres deditos también, ahí como los ven, ahí dibujada, se interpreta como la de un pequeño, ornitópodo. O sea que, hasta ahora, en la formación de Taconebo, como fósiles de cuerpo, teníamos, dientes aislados de terópodos. Acá aparecen terópodos en huellas, en huellas aisladas, pero aparecen saurópodos, son los primeros saurópodos, que se registran en la formación de Taconebo, en las dos pistas, grandes esas que vimos antes. Y esta huella única de un ornitópodo, sería la única evidencia de ornitópodo de la formación Taconebo. Bueno, decíamos, se interpretaba hasta ahora como un sistema desértico, quizás no tanto, por lo menos árido, con ríos efímeros y lagos, importantes en volumen de agua, probablemente. Entonces, aparte de los ejemplares acuáticos típicos de la formación Taconebo, se agregan los dinosaurios, que son terrestres, hasta ahora eran conocidos, antes de los hallados de las huellas, eran conocidos por fósiles del cuerpo, por dientes, pero luego se agregan ejemplares representados por trenes de pisadas, de sauropodos, y por una huella de ornitópodo. Ahí se estaría completando un poquito más entonces el esquema ecológico de la formación Taconebo. Bueno, decíamos que la composición faunística marca una franca similitud con África sahariana, porque, bueno, Pribodus, por ejemplo, está aquí, en Uruguay, y en África sahariana solamente. Después hay otros, como un concostracio que se ha encontrado, y los peces pulmonados, que también están acompañando esa propuesta crono-estratigráfica. O sea que, desde el punto de vista crono, se estarían marcando muy bien en un titoniense, quizás también abarcaría parte del cretácico temprano, pero un titoniense estaría ahí como marcándose bastante claramente, por lo menos para el miembro Cerro Batoví, del miembro Batoví de la formación Tacuarembó. Por encima del miembro Batoví tenemos el miembro Rivera, que es escasamente representado comparativamente con el miembro Batoví. El miembro Batoví tiene una mucha mayor espesor, mayor potencia. El miembro Rivera tiene una escasa, un escaso espesor comparativamente. Está en la frontera con Brasil en el departamento homónimo y en esta localidad denominada Subida de Penas donde aparece mejor representado. Ahí predominan las areniscas siempre de un color más rojizo que el miembro Batoví y con estructuras bien claras de estratificación cruzada de gran ángulo está marcando la presencia de dunas. Probablemente fueran dunas o en su mayoría estas estructuras formadas por los depósitos de la formación ribera. Bueno, sin fósiles hasta el momento ahí estamos como tratando de señalar que probablemente aparezcan porque del lado brasilero la formación ribera estaría correspondiéndose con lo que es la formación botucatu de Brasil que tiene una gran cantidad de hignofósiles. Es curioso porque tiene hignofósiles que se han formado en ambientes desérticos en arena mismo seca, en frentes de dunas y demás y se han conservado cosa que es bastante rara porque los de la formación Tacuarembó de Nirobatoví y los de la formación Guará que se correlaciona del lado brasilero del río grande del sur estamos hablando de interdunas lugares con agua pero en botucatu parece que también hay huellas en las dunas mismas en los frentes de dunas. Ahí estaría lo que sería quizás un contacto entre lo que sería el miembro el miembro Atovi y el miembro Rivera y bueno estas huellas que están acá que quiero marcar no existen en realidad por ahora no existen vamos a ir buscando no va a ser fácil porque no es muy abundante esta unidad en Uruguay es decir los mejores aflamientos están en ese lugar y no son muchos bueno pasamos a las unidades cretásicas como les decía debería ser el Cuenca Norte del lado del litoral oeste el río Uruguay sobre el río Uruguay y son dos unidades básicamente que constituyen un grupo el grupo Paysandú la de color verde más claro la formación guichón más antigua y la de color verde más oscuro la formación Mercedes más moderna la formación guichón se supone en el cretásico tardío en un tiempo hasta hace poco los geólogos decían que podría ser el cretásico temprano pero de acuerdo a los fósiles vamos a ver que hay una hipótesis de levantar la edad hacia el cretásico tardío ahí tenemos una cárcava recientemente encontrada en el departamento de Paysandú correspondiente a la formación guichón y de la formación guichón hasta ahora habían sido escritos muy pocos fósiles pero algunos de ellos muy buenos Uruguay sucus que es un croco deliforme un otosuquio pequeño de más o menos un metro de longitud total este es el cráneo y la mandíbula del holotipo descrito por Rusconi un paleontólogo argentino en 1933 y algunos dientes de dinosaurios aislados que se interpretan como ormitópodos y como terópodos pequeños terópodos que fueron descritos por Fongile en el año 29 y en el año 34 el paleontólogo alemán que estuvo investigando por el cono sur de Sudamérica durante a principios del siglo XX básicamente eso era lo que se conocía hasta ahora pero en esta cárca del departamento del Paysandú en la localidad de Quebracho es una cárca correspondiente a la formación Gichón ahí tenemos la ubicación en el año 2006 aparecen importantes elementos óseos y cáscaras de huevos de dinosaurios en areniscas rojizas de la formación Gichón asociados a ellas la mayoría de ellos sueltos en estas cárcavas a partir de la erosión de estas areniscas y también hay conglomerados que también se erosionan y de esos conglomerados y de esas areniscas interpretamos que provienen estos elementos que se encontraron sueltos en grandes cantidades la mayoría son vértebras caudales de titanosaurios de saurópodos titanosaurios ahí tenemos puestas en fila más o menos para tratar de reconstruir una cola de un de un de un de unos de unos citanosaurios este se supone derivado por el hecho de que son vértebras fuertemente prosélicas tienen la primera biconvexa la primera caudal biconvexa este ahí tenemos una cola reconstruida está la misma en otra vista obviamente que esto es una reconstrucción en base de materiales de diferentes ejemplares probablemente y por una cuestión tafonómica las únicas prácticamente las únicas vértebras que se encuentran son vértebras caudales que son las más resistentes el resto de las vértebras seguramente se 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 habrán roto en los procesos tafonómicos que dieron como origen a este yacimiento y ahí tenemos diferentes tipos de saurópodos con vértebras similares correspondientes a unidades de Argentina que se interpretarían como también titanosaurios derivados al mismo tiempo asociados con estos huesos se encuentran cáscaras de huevos no huevos enteros pero cáscaras sueltas rotas de huevos que probablemente también en las mismas cárcavas que probablemente corresponden a los mismos titanosaurios tanto titanosaurios como huesos de titanosaurios como cáscaras de sus huevos se han encontrado en la suprayacente formación mercedes históricamente se encontraron antes que en la formación guichón y son muy similares estas cáscaras a el morfotipo de huevo que está en la formación mercedes suprayacente a la formación guichón lleva el nombre de sferobum fue descrito en los años 80 ese tipo de huevo huevo muy esférico grande con el tamaño de una pelota de fútbol más o menos ese es el morfotipo de sferobum y bueno este este es el nuevo esquema para la formación guichón que hace ubicarla de acuerdo a las características de esos dinosaurios que pone más relacionadas con el cletácico tardío hacen subir a la unidad esta la formación guichón hacia el cletácico tardío y hacer que el hiato con la formación mercedes sea más breve desde el punto de vista crono estratigráfico hasta el punto donde se han encontrado esos elementos de dinosaurios recientemente hallados para la formación guichón es decir que este esquema de año 2006 cambiaría llevando la formación guichón un poquito más arriba de lo previsto bueno acá tenemos uruguayzúcus entonces uruguayzúcus se puede decir que es el vertebrado más completo conocido para todo el mesozoico uruguay porque no solo se conoce cráneo y mandíbula asociado sino que también este ejemplar tiene esqueleto postcráneo lamentablemente esto pertenece a una colección particular y el material no puede ser preparado mejor porque no lo permiten los propietarios de esta colección particular entonces lo único que se puede hacer es sacarle fotos externas y manejarse con caracteres de lo que se puede ver que está incluido en la lenisca de todos modos tuvimos la oportunidad de preparar un material que fue colectado al mismo tiempo y que había quedado en la facultad de ciencias había dejado un antiguo paleontólogo académico Méndez Salsola de la vieja facultad de humanidades y ciencias allá en Uruguay lo había guardado en un cajón y quedó estaba metido en una piedra muy dura y este ejemplar tiene fragmento craniano y mandibular bastante importante como ven ahí esta es la mandíbula de abajo ahí está el cráneo acá un pedazo de cráneo visto del costado pudimos prepararlo gracias a la amabilidad de la gente del Museo Egidio Feruglio de Treleu de Argentina que tiene un equipo de técnicos preparadores muy importante que pudieron preparar el material a pesar de que estaban en una roca muy dura quedó impecablemente preparado y se pudo estudiar en profundidad y ver nuevos caracteres que se agregan al análisis de Uruguay Sucus y que se ve que se trata de una sola especie en Rusconi había escrito dos especies Uruguay Sucus Asnaresi y Uruguay Sucus Terrai probablemente Terrai sea un ejemplar más joven que el que se eligió para el lotipo de Asnaresi y se trate de la misma especie y ahí tenemos los esquemas la fotografía del cráneo en vista dorsal ventral lateral y la mandíbula lo mismo de ese ejemplar que ha proporcionado datos que no teníamos de Uruguay Sucus y que permiten proponer que se trata de una única especie la que está representada en los tres ejemplares que existen los dos que describió Rosconi originalmente y este nuevo ejemplar que fue preparado en profundidad acá tenemos las series dentarias que muestran los diferentes ejemplares y este es el último ejemplar preparado preparado bueno Uruguay Sucus pertenece a una familia dentro de los Notosuquia Uruguay Suquide conjuntamente con un género brasileño la Lipe Sucus que estaría y también está en la Argentina que estaría siendo el más próximo turista filogenético a Uruguay Sucus bueno por encima de la formación guichón estaría la formación Mercedes desde el punto de vista geográfico está más al sur por debajo la formación Mercedes se caracteriza por agriniscas conglomerados ciprelitas es bastante complicada su estratigrafía hay discusión acerca de si es una solo unidad o pueden ser varias que están implicadas y acá tenemos los fósiles tradicionales de la formación Mercedes quizás los más llamativos son los huevos estos eferobum idénticos muy parecidos a los que se encontraban en la formación guichón pero aquí se encuentran ejemplares enteros completos como este que está acá que es el horotipo de eferobum vamos a ver que luego aparecen también ejemplares asociados unos con otros que se interpretan como unidades y vértebras y otros huesos fragmentos de huesos largos y demás de titanosaurios esto estaría en un miembro de la formación Mercedes denominado miembro yapeyú estaría vinculado en un ambiente fluvial en clima cálido y húmedo ahí tenemos los primeros huesos internosales descritos también fue Fongine el primero que los describe los huesos de esta unidad y los huevos de los salvos describe Mones en el año 78 y se publican en el año 80 bueno en la formación Mercedes se suponía que estaban todos esos elementos pero no había evidencia de una asociación física de los fósiles con las aleriscas que los contienen en el sur del país se encontró hace poco esa asociación y se ve que hay elementos de hueso incrustados metidos en la alerisca o sea que sin duda que provienen de ese miembro yapeyú que se sospechaba que era el que los contenía ahí tenemos fragmentos de una probable nidada con es un pedazo un bloque de alerisca con cáscaras rotas ahí tenemos otro el ferobo y recientemente en otra localidad también se encontraron cosas que se pueden considerar nidadas se estuvo trabajando con máquinas y se rompió bastante pero cuando llegamos pudimos rescatar algo ahí a veces había caído un árbol y entre las raíces del eucalipto aparecían los huevos de dinosaurio como en un arbolito de navidad los los chirimbolos tal cual inclusive nos encontró un hombre un hombre que venía de noche a caballo y que los vio como que tenían como que renumbraban porque sé que tienen como unos granitos de cuarzo que con la poca luz que había toda la sensación de como que estaba iluminado eso parecía realmente como una especie de árbol mágico y era la raíz del carito con los huevos incrustados lamentablemente mucha gente de ahí se llevó eso antes que llegaran nosotros bueno no fue posible recuperarlo pero algún elemento se pudo llegar a a reconstruir por lo menos de los pedazos que quedaron y debe quedar más para ahí que hay que seguir trabajando hay que seguir buscando el tema que hay que esperar que se caiga otro árbol o hacer caer otro árbol o ir con una máquina a levantar una roca que es muy dura porque donde se conservan los huevos es en lugar donde la roca está más significada entonces es donde está más dura donde es más difícil trabajar y es más fácil que se rompa todo también donde la roca está blanda justamente no se encuentra nada así que ahí no hubo diagénesis tampoco para los huevos que había en ese momento bueno y al mismo tiempo que Mones describió Eferou en el año 80 describe este ejemplar al cual le puso Tacuarembou no Longum no porque sea de la formación Tacuarembou sino porque es del departamento de Tacuarembou donde también hay depósitos cretácicos probablemente por la diagénesis la formación Tacuarembou no pueda contener huevos de ningún tipo por el tipo de fósiles que nosotros conocemos ahí parece improbable pero la diagénesis de la formación Mercedes o de la formación Guichón es más acorde a encontrar este tipo de huevos así fosilizados muy silicificados así que probablemente provengan es lo que se supone del Cretácico y probablemente del miembro Yapeyú de la formación Mercedes hace relativamente poco empezaron a aparecer más ejemplares oblongos varios algunos más todavía hoy en día y hay un joven paleontólogo que está haciendo sus tesis de posgrado con estos materiales y está llegando a conclusiones interesantes que pueden tratarse de heterópodos originalmente Mones había propuesto que podría tratarse de un ornitópodo pero por la estructura de la superficie estudiada en detalle la ornamentación y por la microstructura que se puede ver tanto al CEM como en cortes para ver el microscopio común microscopio óptico podría tratarse de heterópodos de huevos de heterópodos y eso está en estudio y el tema de la asignación también es dudosa aunque algunos tienen un relleno que hace acordar a las adeniscas del miembro de Villapeyú de la formación Mercedes por eso estaría proponiendo esta unidad bueno en las unidades cretásicas se ve una similitud a nivel faunístico por lo menos en principio con lo que sería el grupo Bauru de Brasil y el grupo Neuquén de Argentina en cuanto a los restos óseos de dinosaurios conocidos y a Uruguayzucos aunque no hay Uruguayzucos se los notos suquios Uruguayzucos digamos bueno y lo único que hay marino del mesozoico en Uruguay es una unidad cretásico-terciaria denominada formación que solo se encuentra en plataforma submarina y se interpreta a partir de perforaciones que contienen algunos tipos de microfósiles nada más luego en el continente tenemos esto que se llama Miembros del Palacio que algunos dicen que es de la formación Mercedes son ferricretas que tienen una enorme cantidad una enorme cantidad de nidos de insectos es la concentración una de las concentraciones más grandes de nidos de insectos que se conocen en el mundo uno al lado del otro en algunos yacimientos de diferentes tipos de nidos de insectos por ejemplo nidos de escarabajos de esos que dicen escarabajos peloteros nidos de himenópteros como son avispas abejas el pionero en la descripción en los años 30 de estos nidos fue un paleontólogo aficionado Lucas Rosselli que fue el primero en nominar una gran cantidad de estos nidos y esos nidos están esas ferricretas y esos nidos están asociados a estas estructuras columnares que le dan el nombre a la unidad de miembros del palacio porque esto le decían esto se llama gruta del palacio estaba en el sur de Uruguay le decían el palacio de los indios porque se pensaba que los indios habían hecho esto como una especie de palacio o una especie de grutas pero que estaban hechas a mano por los antiguos habitantes de esa zona lo que obviamente que no es así de acuerdo a los estudios geológicos se ve que estas son estructuras sedimentarias claras el tema a qué responden y de acuerdo a los últimos estudios se piensa que están vinculados a restos vegetales probablemente troncos o raíces que habrían formado esas estructuras por algún tipo de mecanismo que haya hecho esa metodización diferencial esa acumulación diferencial de el sedimento en cada caso acá tenemos los contactos entre lo que sería por ejemplo el miembro de la formación Mercedes y el miembro palacio de la misma unidad según algunos autores la edad del miembro palacio con los nidos de insectos que tiene no se puede saber algunos están diciendo terciario y después por encima del miembro palacio tenemos lo que se llama las calizas del que guay son calizas o formación que guay rocas calizas que contienen una fauna muy particular de invertebrados pero los llamativos sobre todo nidos de insectos también pero lo último llamativo de estas calizas que se distribuyen en los puntos que se ven ahí son los puntos fosilíferos más claros en la parte del litoral oeste y también al sur es que contienen líos de insectos contienen moluscos acuáticos y también terrestres contienen fragmentos y miren esto estos son fragmentitos de cáscaras de huevos dinosaurios entonces lo que se pensaba terciario al tener cáscaras de dinosaurios bueno ahí lo empezamos a mirar de otra manera ¿qué pasó? o esto era sedimento de la formación mercedes y la calcretización de esas calizas ocurrió luego del cretácico manteniendo el sedimento y la caliza misma es terciaria pero el sedimento es cretácico o se formaba en el cretácico mismo esto es claro entonces está ese tema de que también podrían incluirse a partir de muy recientes estudios las calizas esas que se pretendían del terciario como del cretácico ahí tenemos otros fósiles esas calizas también aparecen fósiles vegetales como semillas de árboles y también de algas como ogonios de algas caráceas pero lo que abundan son moluscos y nidos de insectos las cáscaras son una cosa nueva bueno estaría quedando por ahí la charla espero que haya sido de su interés y bueno cualquier duda cualquier consulta estoy a la orden en este momento para escuchar muchas gracias David si ¿un resto de floradas jurásicas? nada nada de nada nada ni tampoco palinomorfos porque no el tipo de seguimiento se hizo en algún estudio para para sondear si había palinomorfos el tipo de seguimiento no da porque no hay nada negro hay cosas rojizas que tal viste que lo rojo para palinos nada no hay niveles carbonosos entonces por ahora de la formación de acorembó de flora nada 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 inclusive las unidades cretácicas tampoco tampoco lo único sería este pedacito de tronco de las calizas del que guay si es que las calizas del que guay y las semillas si es que las calizas del que guay son cretácicas no es decir el sedimento que está incluido que la base en la cual se formó la caliza seguramente es cretácico porque si no no tendría las cáscaras de huevo a no ser que fueran transportadas posteriormente y eso puede pasar también una cáscara puede ser transportada y se puede depositar en otro momento pero bueno es muy pobre en la parte de botánica tanto a nivel macro como micro en el que yo soy curuguay es pobrísimo nada te lo preguntaba porque bueno está cambiando un poco la forma de entender el purásito claro claro antiguamente se te sabe que era como tropical homogéneo una selva exuberante la más semiárida en el Ecuador exacto exacto que nada y más aumentaba la vegetación si hay gente que habla hay sedimentólogos que hablan de un desierto húmedo una cosa que como que era un desierto pero no tan seco pero un desierto esto lo digo en la formación Tacuarembó si es llamativo porque uno piensa en un desierto ahora en encontrar toda esa fauna acuática es curioso y lo otro curioso es que se encuentren en el lado uruguayo y no en el brasileño o sea que obviamente son cuerpos de agua que están vinculados los de la formación Guará en Brasil al miembro de la formación Tacuarembó es lo mismo probablemente había más volumen de agua en Brasil y quizás eso arrastraba hacia Uruguay y en Uruguay como que disminuía el caudal de agua pero depositaba también lo que arrastraba de Brasil en materia de fósil esa es otra interpretación que se puede dar si quería las huellas que se encuentran se encuentran en formación guará que es lo mismo que en Bienbo Batoví pero se encuentran a 16 kilómetros de la frontera con Uruguay por eso es que nosotros empezamos a buscar ahí bien cerquita de la frontera pero no encontramos nada y seguimos más al sur al sur y llegamos a Tacuarembó 100 kilómetros más al sur y ahí encontramos casualidad pero digo el tipo de sedimento es el mismo buscamos en la interduna la interduna es el lugar más probable para hallar las huellas por el tipo de de depósito que hay ahí un barro o una cosa así en su momento que habilitó que quedase plasmadas las huellas el fango es el sitio con los saurocos con hallazgos por el cuito o lo que parece y siguieron protestando ahí o no? Sí, sí esa zona es el primer monumento histórico allá en Uruguay la Comisión de Patrimonio y el Ministerio de Cultura no tiene la figura paleontológica para denominar o proteger un sitio paleontológico o un yacimiento paleontológico la figura que tiene es el monumento histórico nacional porque es la que existe para las construcciones las cuestiones arquitectónicas entonces está declarado un monumento histórico nacional eso entonces está delimitado ahora ¿qué pasa en Uruguay? Uruguay es un país húmedo entonces hay mucha cobertura vegetal y esto la formación tacuana en Bogot se ve en lugares donde de repente hay desmontes artificiales o naturales por diferentes causas que permiten verlo pero eso está durante cierto tiempo fue lo que pasó con las huellas las huellas se descubrieron cuando se hizo una ruta y ahora se está llenando vegetación y las propias huellas actúan como maceta crecen los vegetales adentro ¿sabes cómo nos dimos cuenta de las huellas más grandes? porque decíamos vimos todos los pastos crecidos pero ¿cómo el pasto crece así? tan tan periódicamente un pasto y era que donde estaba la huella estaba la mejor tierra para crecer los pastos más altos fue así que nos dimos cuenta básicamente habíamos encontrado una sola pero después vimos las otras así que de repente decíamos ¿cómo es esto? y fue así increíble increíble entonces hay que estar viendo cuando hay un desmonte ya sea una cantera ya sea que hacer un puente lo que fuere para ir a buscar ahí inmediatamente porque enseguida se cubre y ahora parece que la cosa está más húmeda que antes todavía porque está lloviendo cada vez más y para los paleontólogos es horrible es al revés de los agricultores no queremos la lluvia no nos sirve la lluvia bueno les agradezco muchísimo nuevamente gracias un placer un placer bien